youtube he estado en la casa y yo estoy hablando me quiero ir y si que lo que esta sonando, esta molando, que bonita esta esa estrella con amarillo, transparente que bonita esta, no, no, si, una leva, le voy a tirar una leva, ay prepárate que te voy a tirar una leva, voy por ti, ahora, voy por ti como Ironiano, simplemente, sobrepaso que me puedo mirar Me tiró una leva, diablos, diablos Manga el hilo, cayó la leva, cayó la leva Le voy a jalar el hilo también, le voy a jalar todo el hilo también Manga el hilo, cayó la leva, cayó la leva, cayó la leva, cayó la leva, cayó la leva ¡Gracias!